No, Lucas, sin incidentes. Sin mayores accidentes. Que te escuche, esto es una prueba de vida. Una prueba de vida. Estoy vivo y no tengo ningún hueso fracturado. ¿Cómo se dice en italiano que parezca un accidente? Siempre un accidente. Ahí está. Como el padrino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, campeones? El Forza está enajenado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores. Estamos en el primer día de la Ruta Leyenda. Y he partido el vídeo en dos porque sería imposible resumir todo en menos de 20 minutos. Estamos acercándonos a la tercera pista del día. La que cruza el embalse de Montorrillo. Y mirad lo que se nos cruza por delante por nuestro asombro máximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sino que veremos había un tramo que bajaba y estaba muy roto y que nos dio algún que otro problema está bastante roto el camino aquí cuidado aquí, está un poco embarrada la pista decía yo que se notaba que habían pasado por aquí está el camión este mira, este está llenando el camino embarrado hola embarraete bien 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 hay bien 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 está fatal aquí Esto tiene que ser el embalse ¡Cadre en Dios! Aquí hay que tener mucho cuidado, de hecho, salió lo que va a hacer, pero en el cenario estás coming, esperes que voy a abrir el camino, como veis la pista estaba en obra y había un montón de piedras enormes que dificultaban el camino, así que decidí bajar y quitar algunas en el medio de la carretera, porque ahí seguro que nos la íbamos a pegar. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostia! A ver, a ver, vamos a verlo de nuevo porque me encanta como cae. ¡Ostia! ¡Vamos a ver, esto podría ser considerado aparcar la moto! ¡Vamos! ¡A lo mejor sí, eh! ¡Primera! ¡Va! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Va! 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 A ver, la otra vez a ti, hasta ahora, hasta luego, hasta luego! ¿Qué te parece si entre ustedes las bajamos y se las dejamos bajo? Yo creo que... ¡No, no, no! ¿Sí? ¿Me vas a poder? Este trozo es verdad que está fatal. Es que me ha pillado el... Si, al esquivarla te ha metido. Y he frenado.. En cuanto he frenado con él el delante... Ah, que se te ha ido delante, ¿no? Si Aunque por aquí no está mal Lo que pasa es que se me ha ido un poco la delante Y en cuanto... Es normal Lucas Con la carga que llevamos esto no lo controla nadie Lo raro es que no nos hayamos caído ya Lo raro es que no Era la chica del hotel la que estaba hablando ahora mismo Que estaba preocupada como diciendo, venid a venid ¿Cuánto te queda? Tienen problemas con el wifi Y le me ha dicho eso y dice más que nada Lo bueno es que está todo grabado Yo llevo efectivo más que nada por estas cosas Yo también La manera como hay ahí de eso Tranquilo, voy bien Ahora vosotros Bajo yo primero y os ayudo No tenemos prisa Totalmente pasa Estamos contigo Bueno, no lo tengo Vale, vale, ya está Ya lo tengo, ya lo tengo Se hallo plan Venga, ¿qué pasa? ¿Qué cojones? Que el aductor tiene 51 años, macho. El pantalón que tira, el pantalón que tira. ¡Verecerales are coming! ¡Vamos! Venga, bosta. Venga, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Lucas, somos unos fenómenos creando contenido. Estamos metidos en venezolanos. Está la pista reparando, hay un montón de piedras. Lucas ya sabe lo que es el barro manchego. Está metido en el barro, Lucas. Está metido en el barro. Y hemos bajado una puesta rota, 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 una piedra de granito. ¿Perdón, Lucas, sin accidentes? Sin mayores accidentes. Que te escuche, esto es una prueba de vida, una prueba de vida. Que estoy vivo y no tengo ningún hueso fracturado. ¿Cómo se dice en italiano que parezca un accidente? Es siempre un accidente. Ahí está, como el padrino. Padrino. ¿Cómo se dice en italiano? Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido, muy divertido. Si va bien o va a lontano, si va a la muerte. Pues nada, caída muy tonta. Porque era bajada, había muchísimas piedras y encima parecía como si el camino estuviera arado. De hecho venía de frente una máquina de esta de pisar para allanar el camino. Y en cuanto he tocado el freno delantero, se me ha ido la rueda. Y nada, la he dejado caer porque no tiene sentido. La moto no se ha hecho nada porque, no porque lleve barras de defensa, sino porque lleva las bolsas por encima de las barras de defensa y entonces nada, protección añadida. Y por supuesto yo no me ha hecho nada. Pero estaba difícil el camino, que no creáis. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias Luca, gracias Luca, pero gracias a ti y a Borca por acompañarme. Gracias a todos ustedes por venir conmigo. Y la verdad es que estuvo muy, pero que muy acertado. Y esto parece como un patio árabe, ¿no? De putis modder. Y encima aquí tenemos para guardar la moto. Las cinco motos. ¿Verdad, Dr. Brown? ¡Verdad, Dr. Brown! ¡Verdad, por favor! Se te ve ya feliz, ¿eh? ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, Dr. Brown! ¡Verdad!